La iniciativa es que estamos esperando a la autoridad de salud pública donde han anunciado el cerco que se basa en la ciudad de Santiago El cerco sanitario Ajá, y donde se iniciará aquí en la zona sur Estamos esperando de que se inicie el cerco que se le dé seguimiento a los problemas de las personas que tienen el COVID los que tienen síntomas pero principalmente la PCR donde vienen la gente que de donde quiera que van nunca le pueden hacer esos análisis ni tampoco en clínica ni en salud pública supuestamente tiene eso La información que tenemos es que hay bastantes contagios en la zona sur yo perteneco específicamente a Cristo Rey pero son muchas la información, la denuncia que nos hacen del sector de área de Cristo Rey determinado familias en Cristo Rey en lo que le llaman a Manzatígueres y aquí en Cristo Rey abajo hay muchos contagios aquí se le dio lamentablemente no se hizo a tiempo esto que se está iniciando hoy y fue que desde el mismo momento que el doctor Martínez se contagió en la zona sur le dio a veces puesto en estado de emergencia la zona porque hace mucho tiempo desde que esto ha comenzado comenzó la pandemia a extenderse se le ha estado informando a las autoridades de salud pública sobre todo a la doctora Venecia Piñones directora provincial de muchos casos en la zona hace dos meses aproximadamente murieron dos hermanos en la calle 21 de Pekín porque mi área aunque es de la zona sur pero yo vivo en Pekín y le informamos a esa señora a la doctora la necesidad de hacer un operativo ella lo hizo se hizo fumigación se pusieron en cuarentena a los hijos pero pero que pasa eso se ha extendido aquí se ha extendido realmente y las autoridades han hecho pasos a eso reglamento serán personas que o viven demasiado cerca de los demás o son demasiado en una vivienda para evitar que les sean un poco de contacto como la doyera dijo en lo que se llama la operación de este dispositivo vamos a trabajar la semana entera reportando todos los casos son las plataformas de salud pública para llevar un control epidemiológico y esto va a ser hasta el viernes de la semana que viene aunque son las fuerzas armadas y las policías lo que van a hacer es hacer que se cumplan las medidas sociales de distanciamiento y cerrando todos los locales de esparcimiento y de los que se pierdan las bebidas alcohólicas porque hemos visto que es el mayor fe es el puente de contagio que tenemos ahora como una preocupación de todas las instituciones y realmente la gente no quiere colaborar no quiere cooperar en cuanto al mantenimiento del distanciamiento al uso de la mascarilla a las medidas de higiene porque esto solamente lo podemos parar nosotros y si no nos involucramos como yo dije anteriormente nos va a afectar a todos es importante que la gente se involucre y la gente tenga conciencia de que es una pandemia real que no es un invento no es un relajo como dice el presidente de la república estamos perdiendo mucha gente buena mucha gente famosa mucha gente rica mucha gente pobre mucha gente de toda índole que no es un tema pero que no es un problema si no es un problema